No vengo aquí a hablar del partido de solteros contra casados que se jugó ayer en el Bernabéu, sobre todo porque en este caso los casados habían salido directamente de la unidad de desahuciados de un geriátrico para centenarios. Dicen las malas lenguas que después de meter cinco goles al equipo del hogar del jubilado de Granada, Cristiano Ronaldo se ligó a una fea en un bar. Bien, Cristiano, bien, está claro que está recuperado. Bueno, insisto, no es el partido de lo que vengo a hablar ni lo que me saca de mis casillas, por más que no haya visto por ningún lado la hombrea de haber resino puesta encima de la mesa en forma de dimisión irrevocable. Lo que me saca de mis casillas es que pocos minutos después de que terminara el partidillo entre el Real Madrid y la selección de cojos de Granada, Cristiano Ronaldo publicó un tuit en el que decía lo feliz que estaba por haber metido cinco goles con una gran actuación del equipo en inglés. Lo dijo en inglés, el muy embajadero lo dijo en inglés. El portugués, que juega en un equipo español con audiencia lingüística potencial de alrededor de 500 millones de personas, dejó escrito el tuit en inglés para qué. Para que lo lean los del Manchester United, que son tres y el de la gorra. Y todos los del Madrid, riéndole las gracias en vez de decirle a Cristiano que si no le gusta, ya sabéis, where is the door, son of fun.